El nombramiento de Máximo Artajita Twitter El nombramiento de Maxi Muerta, Uchiel, 1971, como nuevo ministro de Cultura y Deporte ha inundado las redes sociales de todo tipo de comentarios. La elección del periodista y escritor, ex colaborador del programa matinal de Ana Rosa Quintana, del 2005 al 2015, ha pillado muchas y muchos por sorpresa. El presidente Pedro Sánchez podía imaginar la repercusión del nombramiento y quizá por eso dejó para el final el anuncio. El autor de La parte escondida de Liseberg, su último libro, publicado en abril del 2017, coge así el relevo a Inigo Méndez de Vigo, de 62 años, el último ministro de Educación, Cultura y Deporte del gobierno de Rajoy. Algunos internautas han buceado en el historial de Twitter del ahora ministro y han encontrado numerosas joyas. Tuits como el que rezaba, qué manera de sobrevalorar lo físico, publicado hace 10 años. O tuits polémicos como me cago en el puto independentista, en referencia al espontáneo que saltó al escenario con una barretina durante la actuación de Daniel Díges en Eurovisión 2010, y jocosos como el dedicado a los senos de su exjefa en el programa de Ana Rosa. Sea como sea, Huerta se muestra ilusionado con su nuevo desafío profesional y ha dedicado un tuit a Ana María Matute, la ilustre novelista española, premio Cervantes y miembro de la Real Academia Española fallecida en el 2014, la cultura nos hace más libres. Hoy me acuerdo de ti, maestra. Algunas de las personalidades que han celebrado el nombramiento de Oertas han sido Risto Mejide, me parece uno de los tipos con más sensibilidad, inteligencia y cultura, Quique Peinado, muy fan de este nombramiento, y Cristian Galvez, es de esas personas que brilla y hace brillar, entre otros. La cultura nos hace más libres. Hoy me acuerdo de ti, maestra. pic.twitter.com barra agunx8k maxi muerta, arroba maxi muerta, 6 de junio de 2018 vais a flipar con maxi muerta. Vais a flipar fuerte. Muy fan de este nombramiento. Quique Peinado, arroba quique peinado, 6 de junio de 2018 pues que queréis que os diga, adoro arroba maxi muerta. Me parece uno de los tipos con más sensibilidad, inteligencia y cultura que podría ocupar esa cartera. Mi más sincera enhorabuena. Risto Mejide, arroba risto Mejide, 6 de junio de 2018. platico. Begadabuena. Gracias.